y qué hace ese niño ahí afuera que va a hablar con la grama hola 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 niño precioso como tú estás mi amor hola expresión tan hermosa estaba durmiendo era mami y se despertó para hablar conmigo y va a ser la que la expresión otra vez hola mi amor hola hola mi amor hola chiquito hermoso cosa más pescilla y esta cojita malena mira está acabando de despertar si está muy el amor él está como observando todo ah mira el páginao que le sobra ya esta mira qué cosa perfecta mira qué cosa más hermosa mira Mira, mira tú que quiero. Mira qué coda hermosa. It's okay. It's fine. It's okay. It's okay. Está tranquilito, mami. Está creciendo bonito tu tiquito. Hermoso, míralo. Mira qué coda hermosa. ¿Qué pasó? Qué querido chiquito bonito. Guau, pero qué cosa más bella. Guau, pero qué cosita más hermosa. Esto es una cosita hermosa. Mira, mira. Mira, mira que quiere hablar conmigo, mira. Hola, abuela, abuela. I love you. I love you. I love you. I love you. What do you mean? I love you. I love you, cyan. I love you. I love you. I love you, baby. I love you, baby. I love you. I love you. I love you. I love you, my amory. I love you. I love you, baby. I love you. I love you, baby. You're a happy boy Yeah, you're a happy boy Yeah, mother